Así en audio ambiental y ya después las comentamos, 7 de la mañana ya con 42 minutos, ya cambió nuestro reloj digital aquí en la cabina de Éxodo Radio, amigo del auditorio, y aquí se los presentamos. ¡Gracias! Miren, amigos del auditorio, si puedes dejar las imágenes, no pasa absolutamente nada mi semana de Colombia Chávez. Miren, amigos del auditorio, yo no sé qué tanto disfrute usted nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros usos indígenas, pero yo soy un fan de la cultura mayo, de la cultura y aquí no me he adentrado tanto, la verdad se ha hecho de paso, pues es que uno nace en el mayo, reporteramente hablando también me hice en la región del mayo, entre el Cúpare, Navobaxia, San Antonio, Yavaros, Cebampo, Las Tres Cruces, Echojoa, y pues estamos muy adentrados en lo que es la cultura indígena mayo. El día de ayer se dio la famosa descuelga de la Santísima Trinidad. Ahí, según lo que nos daba a conocer Antolín Vázquez, Valenzuela, que es del Centro Cultural Blas Mazo, que participaron más de 200 danzantes, es una fiesta indígena del Santo Patrono en honor a la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de Santísima Trinidad, muchos dicen, es que es la Virgen, la Santísima Trinidad, no, no es la Virgen, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres en una sola imagen, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se le venera, pero de manera impresionante en la región del mayo. El día sábado se va a dar una caminata que sale desde la comunidad del Júpare hasta Chojoa, en donde participan alrededor de 25 mil a 30 mil personas. Ahí viene gente de Chojoa, viene gente, perdón, viene gente del Estado, viene gente del país, incluso hasta del extranjero, amigo del auditorio, a pagar los milagros recibidos que en algún momento se los pidieron a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué puede ver usted ahí en estas fiestas indígenas, amigos del auditorio? Pues el sentir real de una etnia, como lo es el mayo. Venerar a la Virgen, a la Virgen, miren, pues ya caía también en la imprecisión, venerar a la Santísima Trinidad es lo máximo para las personas que acuden a este tipo de festejos indígenas. Y salen desde la comunidad del Júpare, desde la comunidad del Hechoropo, se reúnen en Guatabampo, en la Iglesia de Cristo Rey, donde se oficia una misa a las 6 de la mañana, para las 7 seguir el camino hasta Chojoa. Ahí hay matachines, hay danzantes del venado, hay pascolas, hay banda, de la banda esta que usted escucha, van pues todos los integrantes de las bandas que hay ahí en el pueblo y le dan las mañanitas a la Santísima Trinidad. Ayer fue la famosa descuelga, ¿en qué consiste la descuelga? Pues en bajar precisamente la imagen de la Santísima Trinidad para dejarla lista y que el próximo sábado pueda encaminarse hasta Chojoa. Antolín Vázquez nos explica un poco acerca de lo que es esta tradición indígena, si no le ha tocado vivirla, amigo, al auditorio, se lo recomiendo ampliamente. Hay de todo, o sea, si a usted le gustan estas fiestas tradicionales indígenas, se va a encantar, es una maravilla. Pero si no le gustan, pues hay otro ambiente también, hay el ambiente de fiesta, hay grupos norteños, hay bandas, hay hasta ferias, jueguitos, hay de todo, hay de todo. Pero lo básico, lo esencial, lo principal, pues es venerar a la Santísima Trinidad. Esto es lo que dice Antolín Vázquez Valenzuela al respecto. Desde el día de ayer dio inicio con las danzas tradicionales del Pascola y del Venado, una de las principales ceremonias que se llevan a cabo en esta comunidad del Júpare, municipio de Guatabampo, Sonora, es con referente a la descuelga de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la descuelga de la Santísima Trinidad? Es un ceremonial que se hace nueve días antes del día de nuestro santo patrón, que es de la Santísima Trinidad, donde es bajada la imagen del altar mayor con reverencia y postrado en una alfombra de pétalos de flores de distintos colores que preparan los fiesteros de la Santísima Trinidad en esta comunidad. En ella, pues podemos ver, como les dije, la danza del Pascola, el Venado, y el día de la descuelga, otro día que inician estas danzas, a las 12 del día es bajada la imagen, que es bajada la imagen, bailan la danza de Matachines. Yo creo que hoy se congregaron alrededor de 200 danzantes en el patio de la iglesia tradicional. Ahí también, pues, se queman o se prenden los llamados portalitos o castillitos, le llamamos nosotros, para anunciar de esta manera, pues, ¿no?, la bajada del santo patrón, de la Santísima Trinidad, donde participan una gran cantidad de personas devotas a la imagen en la cual están presentes estas personas y otros vienen a cumplir, pues, también una manda, entre las mandas que se tienen son las de rezar el novenario durante los nueve días, pero de estar llegando a la comunidad para hacerlo, acompañado por los rezanderos de la comunidad. Están las, entre otras mandas, encontramos la manda de hábitos, ponerse una especie de tunica que simboliza, pues, no, al santo. Están las, los, los, quienes deben promesa de ponerse un milagrito. ¿Cuáles son los milagros? Son, son, este, unas plaquitas metálicas que son parte del cuerpo humano, pueden ser los brazos, la cabeza, los pies, este, el vientre, el, no, eh, en la parte que sufrieron algún problema de salud. Cuando se alivian, pues, se prometen colocarse a uno en la parte afectada. Otros llevan flores, otros llevan, este, eh, banda de música. Eh, hay quienes llevan a sus animalitos para pagar una manda, ¿no?, también, que sea, por alguna enfermedad que tuvieron, como son, primamente, este, caballos, eh, o, o reyes también, pues, ¿no? Entonces, eh, nuestras comunidades, pues, tienen un gran respeto. Eh, son muy devotos a nuestro santo patrón. Y ellos, este, todos participan en este día a día de la descuelga, no fue lo que vivimos este día, para entrar posteriormente, pues, ya al, a la víspera, que, eh, sería la, a nueve días antes después de, 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 de esta ceremonia que se llevó a cabo aquí en la comunidad del Júpare.